Fervientes católicos, en su mayoría hispanos, desafían el calor para llegar hasta aquí y ver este árbol. Estamos en West New York, una localidad de Nueva Jersey, donde dos personas dicen haber visto a la Virgen María al pie de este ginkgo biloba. En el tronco del dudoso árbol distinguen la forma de Nuestra Señora de Guadalupe, una importante figura del catolicismo en México. Muchos piden al alcalde que tome medidas para proteger al árbol para siempre, y hasta que no lo haga, afirman que no se moverán de ahí.